El youtuber es el del game, su nombre es Gonsai El youtuber es el del game, tu hombre es Gonsai Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V El youtuber es el del game, GTA V Gonsai Pues muy buenas a todos chicos, aquí estamos de nuevo un día más Con un nuevo truco para vosotros chicos Lo primero que quiero daros es, si me lo permitís, las gracias Porque la verdad es que, como sabéis, yo he estado mucho tiempo fuera de Youtube Hablamos de más de dos años Y en realidad no me esperaba tener el apoyo que estoy recibiendo por vuestra parte Por lo tanto quería deciros lo primero que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo Ya sabéis que no os pido nada a cambio de lo que os ofrezco Lo único que ya sabéis, si os gusta el contenido, recomendadlo Dejadme ese botón de like Y lo que agradezco mucho, porque al final es lo único que me llena Son los comentarios, dejadme muchos comentarios Que realmente es lo que más me llena Los comentarios en los que me felicitáis o me agradecéis Y las gracias por supuesto para vosotros Ahora dicho esto Como sabéis, el truco que os subí para duplicar en el casino Con una actividad bugueada y demás Me habéis comentado en uno de los vídeos anteriores que esa actividad había desaparecido He ido a comprobarla y en efecto ha desaparecido Por lo tanto, ya he puesto en el título de ese vídeo que está parcheado Y os traigo este para solventarlo En realidad es el mismo truco Solo que el bugueo lo vamos a hacer de una forma distinta Lo primero que vamos a necesitar Es la ayuda de un amigo Como veis, Diego Futown está ahí dando una vueltecita Entonces pues nada, Diego, muchas gracias por ayudarme como siempre y por tu amistad Y dicho esto, ¿qué vamos a necesitar? Por un lado vamos a necesitar tener el búnker, el centro de operaciones Da igual que esté lleno o vacío Y luego como veis en Souders San Andrea vamos a necesitar fagios Lo único importante para las fagios Se pueden colocar en cualquier garaje del juego Y vais a necesitar tantas fagios como vehículos queráis duplicar Lo único que es realmente importante es que la fagio no la pongáis en el club de moteros Es más, deberíais comprobar que no tengáis ninguna fagio en el club de moteros Porque el easy que vayamos a duplicar Lo que va a hacer es irse a ese club de moteros Pero si en él hay una fagio El easy te va a decir que no puede llevarlo a esa plaza Y estropearíamos el truco Como os decía, nos hace falta el centro de operaciones Y os recuerdo como siempre El centro de operaciones en el espacio 2 Porque algunos me lo preguntáis también Hay una opción que es la de taller de armas y vehículos Esa no podríais tenerla Tendría que ser esta, no la podríais tener Tenía que ser o taller de armas o vehículo o espacio libre Para que así en el espacio 3 Que es el que nos interesa, el que tiene relevancia Podamos ver esta fotografía que estáis viendo De plaza de aparcamiento O dependiendo del idioma creo que os pone almacenamiento de vehículos Lo importante es que veáis este espacio Y que se puedan meter vehículos en su interior En la parte trasera del camión Entonces si no podéis comprar esa plaza de aparcamiento Probablemente sea porque en el espacio 2 Tenéis el taller de armas y la vivienda Entonces cambiadlo Bueno, una vez dicho esto Lo que vamos a hacer es pedir una moto Que tenga la capacidad de dos ocupantes En la que puedan ir dos personas Y nuestro amigo, en este caso Futown Vale, él tendrá que subirse como pasajero En la moto para que podamos hacer el glitch Vale, aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo Nos vamos a tener que ir a un trabajo de titanes O a un robo de titanes Esto es importante que lo preparéis Porque hay que hacerlo relativamente rápido Pero hay que ser rápido En hacer options online Jugar actividad Actividades creadas por Rockstar Misiones y robo de titanes Como os decía Nuestro compañero Se tiene que situar como pasajero en la moto Entonces ir al panel táctil A vehículos Y aquí donde pone acceso a vehículos Tiene que estar seleccionado solamente en pasajeros Porque de lo contrario No vamos a poder buguearnos Y luego lo más importante es Aquí justo a la altura de esos bidones rojos Es donde vamos a hacer Esto de Opciones online Misiones Creadas por Rockstar Etcétera Para que cuando choquemos con la puerta Que es lo que estáis viendo Al chocarlo con la puerta Automáticamente nos echa al exterior del búnker Pero claro Si yo he hecho lo de subirme a una misión de titanes Mi compañero está en la moto como pasajero Y solamente como pasajero Con lo cual No se puede bajar de la moto Y yo estoy en titanes Vamos a conseguir el bugueo El bugueo que vamos a conseguir es que Nuestro compañero se va a quedar Con una pantalla en negro indefinida Continua Y él va a mantenerse ahí Mientras nosotros estamos duplicando Entonces vamos a proceder ahora Una vez que os lo he explicado bien Para que lo entendáis Aquí pulsaríamos Options Online Actividades Es jugar actividad Creadas por Rockstar Misiones Y robo de titanes Si lo hemos hecho bien Y en el tiempo suficiente Vais a ver lo que os estáis encontrando ahora Y también os digo Si no lo hacéis bien O por lo que sea Os saca Lo que va a hacer es sencillamente Que os saca a la calle Volvéis a entrar en el búnker Y volvéis a intentar el bugueo Pero es así de sencillo No estropean nada La cosa es Cuando salimos a la calle En teoría estamos en robo de titanes Simplemente cancelamos La misión de robo de titanes Porque no la queremos utilizar Y ahora A partir de aquí Se puede hacer de varias maneras El vídeo tarda Porque os lo explico Todo lo mejor posible Pero en realidad Podéis estar duplicando coches Cada seis minutos Aproximadamente ¿Vale? A ver Aquí se puede hacer de varias maneras Como os digo Se puede hacer Aquí donde os estoy enseñando En el garaje Del ático Del casino Si lo tenéis O si no Pues también podréis hacerlo Por ejemplo En el Arena World Como os decía Hay varias formas Para aquellos que sabéis Teletransportaros Si habéis tenido la previsión De hacer esta sala Con un modo de puntería Como puntería libre Para luego poder uniros A otra persona Ya sabéis Como podéis hacer Os unís O sea Os seleccionáis una actividad Que esté cerca Y os teletransportáis Si no Podéis hacer Como estoy haciendo yo Que es registraros Como jefe de SecuroServe Vamos al apartado De vehículos de jefe Y nos podemos solicitar También un buzzar O Hay cuatro modos Entonces Por otro lado También podríamos Directamente Utilizar el vehículo Que ha dejado nuestro amigo Que tampoco es un vehículo personal O bien Robar un vehículo De la calle Esto es todo Indistinto La cosa es Podéis hacerlo De cualquiera de estas formas Pero no tocar Un vehículo personal Vuestro De acuerdo Entonces con este vehículo Sea el que sea Nos vamos a desplazar O bien al Arena World O bien al Casino Donde tengáis El vehículo Que queráis duplicar Se puede duplicar El Easy Que es por el que más Dinero obtenemos Se puede duplicar La furgoneta Slamban También del Arena World Que también nos da Una cantidad muy similar A la del Easy Bueno aquí como veis Lo primero que hago Es Quitarme de SecuroServe Porque al final No he utilizado el buzzar Pero aunque lo hubiera Utilizado Tendría que quitarme De jefe de SecuroServe Porque ahora Lo que necesitamos Es fundar Un club de moteros ¿Por qué? Porque a través De presidente De club de moteros Es donde vamos A solicitar La Fagio Recordad Que Fagio Necesitáis tantas Como vehículos Que queráis duplicar Y sobre todo Que no estén En el club de moteros Si tuvierais alguna En el club de moteros Eliminadla De acuerdo Y sustituirla Por otra moto Entonces justo en este momento Es cuando solicitamos La Fagio Que como habréis visto En el minimapa La Fagio no la busquéis Porque no os va a llegar nunca Aquí es importante Que os aparezcan Las dos opciones Aparcamiento Y garaje del ático Si solo te apareciera Garaje del ático Es muy probable Que es que no hayas pedido La Fagio Fijaros bien en esto Porque podréis Estrupear el truco De acuerdo Entonces Si no os salen Las dos opciones De aparcamiento Y de garaje del ático Confirmad primero Que a través de presidente Del club de moteros Habéis solicitado Una Fagio Que no os va a llegar Y no hay ningún problema Luego como os digo A ver Vehículos se pueden duplicar Varios Yo por ejemplo Este Easy Que estáis viendo ahora Que tiene el mortero En la parte trasera Y no se le ve la matrícula Por este coche A mi me dan A la hora de venderle 1.791.000 dólares Sin embargo El truco Lo voy a hacer Con este otro Easy Por el que cobro Menos 1.600.000 y algo Y lo hago Porque quiero que veáis Que es un truco De duplicar Con placas limpias Es muy importante Y os lo voy a enseñar Entonces Lo que vamos a hacer Es subirnos al vehículo Que queramos duplicar Ya sea aquí En el casino O en la arena Y vamos a tener Que obstaculizarle Las dos puertas Tanto la del acompañante Tanto la del pasajero Como lo del conductor Porque lo que queremos Es Con el triángulo Tener que Teletransportarnos Dentro del coche O salir del coche Pero teletransportándonos Que no puedo utilizar Ninguna de las dos puertas Entonces Lo que hago Es simplemente Me ir a por otro vehículo Por un lado Está taponada la puerta Con la pared Por el otro La tapono Con el morro De este coche Y compruebo Pulsando triángulo Que me teletransporta A su interior Y también a la hora De bajar del vehículo Perfecto Una vez lo hemos comprobado Me acerco hasta la puerta Ahí como veis Si pulsase X Conseguiría salir Del garaje del ático Sin embargo Si pulso El triángulo Me teletransporta Dentro del coche Pues lo que voy a hacer Es pulsar a los dos A la vez Un solo clic Pero ambos a la vez Triángulo Y X Si lo hemos hecho bien Saldremos Al exterior Con el coche En realidad El coche está dentro Pero aquí Le tenemos también Afuera Ya habríamos creado La duplica Ahora Para que esta Duplica Bueno Lo que hago es solicitar Perdón Lo que hago es solicitar El centro de operaciones Vale Y quiero que ahora veáis En el minimapa Que si que nos llega Ahí Una vez ya tenemos El centro de operaciones Que ahí lo estáis viendo Vale Simplemente me voy a colocar Y me voy a situar Para ir hacia él Y aquí es donde Os voy a mostrar El tema de la matrícula En el momento Es también Muy muy importante Si no nos funcionará El truco Antes de meter El Easy Que es donde ya Conseguimos guardar la copia Dentro del centro de operaciones Tenemos que vaciar El vehículo personal Para que a nuestro compañero Le baje la moto O bien que se baje él Y justo en el momento En que se baja la moto Fijaos lo que ha ocurrido Con la matrícula Lo habéis visto Y si no Retrocede un poquito El vídeo Pero justo en el momento En que le damos A vaciar vehículo La El coche El Easy Adquiere La matrícula De la Fagio Que hemos comprado Por lo tanto Es un truco De duplicar Con matrículas Totalmente limpias Para que luego No tengáis ningún problema A la hora De venderlo Hasta aquí Habría llegado el truco Con todas las explicaciones Solo que Como siempre Me gusta Que veáis La venta De los vehículos De los vehículos En el vídeo Para que luego No haya ningún tipo De dudas Como veis Lo paso todo a cámara Lo más rápida posible Para no Haceros perder el tiempo Y aquí lo que estamos yendo Es ir directamente A Los Santos Como os digo Yo lo estoy haciendo Con este vehículo Pero en realidad Tengo un Isis Por el que cobro Casi un millón ochocientos mil Lógicamente Si no fuera Porque quiero que lo veáis Lo de la matrícula Lo hubiera hecho Con el que me dan Ochocientos mil dólares Evidentemente Aquí os lo muestro Fijaos Reparar vehículo No hace falta repararlo Yo lo que quiero Es venderlo Y si lo vendo Obtengo Un millón seiscientos Treinta y cinco mil Veinte dólares Por lo tanto Haberme gastado Cinco mil dólares En una Fagio Ha sido una muy Pero que muy Buena inversión Y nada chicos Hasta aquí llegamos Con el vídeo de hoy Recordaros Compartir el vídeo Por favor Comunicárselo a los demás Para que el canal crezca Que es lo único que os pido Luego por otro lado Un comentario positivo Y ese like Y yo os lo agradezco mucho Por lo tanto Espero que os haya gustado mucho Porque como sabéis Esto lo hago siempre Para vosotros Jugadores Un fuerte abrazo